Con la finalización de las clases virtuales y el retorno de los niños a las aulas, llega con ello el drama de muchas familias de escasos recursos que no cuentan con las condiciones necesarias para dotar a sus hijos de uniformes y útiles escolares, tal como lo cuenta la nota de Noticias Caracol. Los niños se alistan para regresar a las clases tras un largo periodo en el que tuvieron que estudiar en medio de la virtualidad. El propósito de muchos es salir adelante a pesar de las dificultades económicas que se presentan en algunos casos. Al pequeño Emilio Jiménez, quien vive en la vereda La Guitarra a 45 minutos de Valledupar, no le importa madrugar y recorrer un largo camino para llegar hasta su escuela. Me levanto como a las 5, pero a las 6 me desplazo hacia el colegio y nos echamos hora y casi media. Llegamos allá a las 8, 9. La policía fiscal y aduanera se solidarizó y comprometió con el bienestar de las niñez, en especial con los habitantes de esta vereda. Es así que la División de Control Operativo de Valledupar llegó en esta ocasión hasta la vereda La Guitarra del Corregimiento de Varas Blancas, jurisdicción del municipio de La Paz, Cesar, con el fin de contribuir para que niñas y niños de escasos recursos de esta vereda pudieran retornar a clases, entregándoles útiles escolares tales como cuadernos, libros, morrales, sacapuntas, lápices y reglas. Asimismo, dotándolos de uniformes escolares completos, llevándoles alegría y esperanza a los niños de esta vereda, impulsándolos a seguir soñando. La policía fiscal y aduanera, además de estar comprometida con la protección del orden económico del país, también busca a través de sus programas de prevención ayudar a las personas más necesitadas, con la fuerte convicción de que sólo a través de la educación de nuestros niños, quienes son el futuro del país, vamos a lograr la construcción de un mundo mejor, con personas llenas de solidaridad, justicia y amor por sus semejantes. Es grato vincularse a este tipo de actividades y hacernos extensivo el llamado a todas las entidades y ciudadanos del territorio nacional a seguir ayudando a los más necesitados. La policía fiscal y aduanera invita a ser parte de la red de participación cívica, la cual se ha convertido en pilar fundamental del proceso operacional adelantado en el marco de la estrategia contra el contrabando, comercio ilícito, elevación fiscal e invita a la ciudadanía a denunciar oportunamente cualquier irregularidad o sospecha sobre la comercialización ilegal de mercancías. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!